Otro día bajo este sol que nos deja cachos Aquí esperas pa' salir, luchas por tus derechos Aquí sin hechos no se cambian estos desechos Viven al acecho pa' verte tirado sin un techo Otro día bajo este sol que nos deja cachos Aquí esperas pa' salir, luchas por tus derechos Aquí sin hechos no se cambian estos desechos Viven al acecho pa' verte tirado sin un techo Hacemos que bailes mientras el mensaje cala Quieren verme en el suelo callado con una bala Tienen preparado hasta el agujero y la pala Vestidos de gala mientras el planeta entero se tala Es la mierda que sale de mis cuerdas vocales No hay pensiones dignas, acaban todas en sobres Desigualdades a cada paso que des Por más que vivas en una burbuja, esto lo ves Sociedad viviendo una deidad entre ficción y realidad Verdad camuflada en cada pacto de seguridad Debilidad por el que menos tiene sos maldad Guerras en cada ciudad como el pueblo de Bagdad Da igual el ritmo si mantienes el mensaje Piden que me relaje en un mundo salvaje Quieren que me baje con nazi y me raje Un oleaje constante pa' que me rebaje y seguimos con coraje Otro desahucio, otro parado, otro anestesiado por el Estado Otro en prisión llenando ese negocio de la reinserción Y hay más droga dentro que en la calle cabrón Manipulación, su mejor juego para que no sientas la presión Decisión de cada uno mierda, llenamos cada paredón Cunetas sin abrir, cuentas sin cerrar, nunca hubo transición Dedicación de cada obrera que luchó por la revolución Evolución pa' tener un mejor mañana pa' la población Pon pon pon, hasta hacerles bam bam Dice pon pon, hasta hacerles bam bam Dice pon pon, hasta hacerles bam bam Dice pon pon, firmes hasta hacerles Orden sistemático, obedecido, detenido Apercibido cada vez que no sigues lo establecido Decidido que con la lucha armada es el único cambio Ey, es el único Otro día bajo este sol que nos deja cachos Aquí esperas pa' salir, luchar por tus derechos Aquí sin hechos no se cambian, estos desechos Viven en el acecho pa' verte tirado sin un techo 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 Sin un techo